Un estado fuerte, un sistema de inteligencia moderno, fronteras protegidas y también la construcción de recintos penitenciarios de máxima seguridad en lugares de difícil acceso. Son solo algunas de las 100 propuestas para enfrentar la delincuencia y también el crimen organizado que ha entregado el Centro de Estudios Horizontal. Para profundizar en este tema, ya nos acompaña aquí en el estudio uno de los investigadores de Horizontal, Alfonso España, que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Un gusto tenerlo por acá. Hola Alfonso, bienvenido. A ver, lo primero, estas 100 medidas se hacen en qué contexto? ¿Se entregan a la ciudadanía? ¿Se entregan al gobierno? ¿Cómo se formula y cuál es el objetivo en definitiva? Sí, bueno, el objetivo de estas propuestas es enriquecer el debate público para salir de medidas fáciles en términos de seguridad, dado que va a ser la agenda que probablemente va a copar lo que van a ser las elecciones tanto municipales como presidenciales y de gobernadores regionales. Y por lo tanto, lo que nosotros queremos hacer es aportar desde la evidencia y también en un ánimo constructivo, tanto al gobierno como también al oficialismo, para que recojan estas propuestas y sean implementadas en función del bien de la ciudadanía. Alfonso, ¿y con qué diagnóstico parten? Porque el país se está poniendo en la onda seguridad, por lo menos hace un año, ha habido un fast track legislativo, el gobierno del presidente Boric es el que más leyes de seguridad ha aprobado. Hoy día, ¿cuál es la mirada que tiene usted de todo lo que está pasando y desde qué punto partimos y hacia dónde queremos llegar? Bueno, el diagnóstico es que la criminalidad está cada vez más violenta y también hay una mayor frecuencia de delitos más violentos. O sea, hay una variación tanto cuantitativa como cualitativa en los delitos. Han aumentado el homicidio, han aumentado los secuestros y también han aumentado la violencia involucrada en los delitos. Entonces, el diagnóstico general es ese, que estamos en un contexto diferente. Chile había estado acostumbrado a bajas tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes y eso tenía un salto exponencial en el último tiempo. Y lo que buscamos, precisamente, es rebajar esa tasa de homicidios, bajar la violencia. ¿Pero tiene solución esto o estamos en un punto de no retorno? Tiene solución, según Bergman, que es un sociólogo que estudia todos los entornos de alta criminalidad y de baja criminalidad, vino este año a Chile y señaló que Chile todavía se encuentra en un punto de retorno, todavía no alcanzamos un alto entorno de criminalidad, pero para ello necesitamos fortalecer nuestro sistema y es hacia ello, hacia lo que apunta nuestro documento. Ya, ahora, 100 medidas son hartas, digamos. Yo no sé si aquí pudiéramos establecer como pilares o áreas relevantes o jerarquizar, de alguna manera, esas 100 medidas, que son de distinta índole. Por lo que yo leía, algunas tienen que ver con la prevención, otras tienen que ver con la persecución, otras tienen que ver con el fortalecimiento de las policías. Hay algunas que tocarían lo que llamamos la agenda larga de antidelincuencia, otras de la agenda corta. ¿Cuál es como la impronta o las claves, tal vez, de estas 100 medidas? Bueno, las claves es mejorar la coordinación entre las instituciones, tanto a través del Ministerio de Seguridad Pública, como también a través de un mejor sistema de inteligencia. Por otra parte, también proponemos que es necesario fortalecer las cárceles, crear dos nuevas cárceles de alta seguridad, mejorar la segregación de los reos de alta peligrosidad. En materia de terrorismo, también proponemos que es necesario convocar a un pacto contra el terrorismo, como emulando la experiencia de España. En materia de justicia, proponemos crear una audiencia que responda a los delitos de terrorismo y de crimen organizado, como también emulando España. En materia de cárceles, el régimen de segregación forzado está inspirado en la experiencia italiana de cárceles duro. Entonces, eso yo diría que son los ejes más poderosos de la propuesta y que sería más urgente implementar en el mediano o corto plazo para responder adecuadamente a esta crisis. Y esas propuestas que ustedes hacen, que están en el corto, mediano y largo plazo, las del corto plazo que ustedes proponen, ¿coinciden con la priorización que se está haciendo en el Congreso? ¿Tenemos que aprobar más de 30 leyes de seguridad? Sí. Hay algunas que sí se encuentran en línea con lo que se está discutiendo en el Congreso. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la creación del Ministerio de Seguridad Pública. También con respecto a lo que es modernizar el sistema de inteligencia. También lo que es la discusión del subsistema de inteligencia económica. Y también, por ejemplo, lo que tiene que ver con la reincidencia en los delitos, que también es un proyecto que se encuentra dentro de la nueva agenda del gobierno en el Fast Track 2.0. Ya, eso es lo que es más probable que avance en la realidad. Ahora, también hay cosas que yo no sé, porque tengo la impresión de que las 100 medidas son bastante urgentes por la situación en la que estamos y en el punto de inflexión. Pero hay muchas que uno mira y dice, bueno, ¿pero cómo? Porque en el fondo suena bien, es algo súper deseable, pero ¿cómo se realiza? ¿Por qué vía? ¿Cuánto vale? Voy a poner solo el ejemplo de las dos cárceles. Hace mucho rato que sabemos que en Chile las cárceles están asignadas sobrepobladas, que no cuentan con las condiciones y que menos sirven para la rehabilitación, que sería como el objetivo. Y ahí se habla, por ejemplo, de dos cárceles y uno se pregunta, ¿cómo? Porque no hay un consenso en torno a eso. Ustedes hablan, además, hay lugares de difícil acceso. ¿Dónde? Hace poquito se habló de una idea de poner a la Isla Mocha y ya fue suficientemente polémico. ¿Tienen algo más acotado o más detallado en esa propuesta, por ejemplo? Bueno, en materia de cárceles, es cierto que en Chile hay procesos demasiado largos para la construcción de estas y, por lo tanto, ahí hay una discusión legislativa necesaria para facilitar los procesos de licitación y de construcción en el proceso de las cárceles. En términos de costo, por ejemplo, siempre se habla de la cárcel de Bukele, que contiene a 40.000 reos. Nosotros estamos hablando de que en Chile las bandas organizadas y sus integrantes, los recintos penitenciarios, según un informe de Gendarmería, son aproximadamente 3.000. Por lo tanto, necesitaríamos una cárcel para partir de, por lo menos, 3.000 personas y, según estimaciones anteriores de cárceles, eso tendría un costo de 100 millones de dólares. En Chile, porque en El Salvador, por ejemplo, la cárcel de 40.000, para 40.000 personas, tuvo un costo de 70 millones de dólares. Entonces, son costos bastante distintos, pero que cada uno responda a su propia realidad. Perdón, y esto va acompañado no solo con tener dos nuevas cárceles, sino que tengan una impronta específica que es para los líderes de las mafias, o sea, es para el crimen organizado. Y me imagino con el desafío, a la luz de lo que hemos conocido en el último tiempo, de cómo se gestionan las cárceles. Hace poquito nomás, en este caso que estamos viendo en Arica y que estamos siguiendo, y estos operativos que se hicieron en cárceles, bueno, se encontró a manos de uno de los líderes, justamente, de crimen organizado. Las esposas, las llaves de las esposas, y era la llave maestra, además, de las esposas. Entonces, uno dice, bueno, ¿esa llave cómo llegó ahí? ¿Qué niveles de corrupción hay? ¿Qué proponen en ese sentido? Da la sensación de que hoy día no está cautelado que no haya corrupción dentro de las cárceles. Sí. Bueno, nosotros proponemos que Gendarmería se ubique dentro del Ministerio de Seguridad Pública, lo que implica que los gendarmes sean fuerzas no deliberantes y obedientes. También proponemos crear una unidad de anticorrupción dentro de la Gendarmería. Y lo que dije inicialmente sobre el Ministerio de Seguridad Pública, lo que va es que Gendarmería dejaría de poder tener asociaciones de funcionarios, los que muchas veces sirven de protección para prácticas que se encuentran asociadas a la corrupción muchas veces. Alfonso, y en las propuestas que tiene este documento también ustedes hablan de crear una policía para el siglo XXI. ¿Cuáles son los cambios que habría que hacer allí? ¿Quieren volver a la idea original que se planteó en algún minuto de hacer otra policía, de refundar carabineros, o va por otro lado lo que ustedes creen que hay que hacer con las policías, con carabineros y con la PDI? Claro, lo que nosotros apuntamos con modernizar las policías es a mejorar los incentivos que estos tienen para la prevención del delito en cuanto a carabineros y para la investigación para lo que es la policía de investigaciones. También proponemos flexibilizar lo que es la planta de carabineros para que se puedan producir ascensos cuando sea necesario y así también retener a personas que ya se encuentran próximas a retirarse de la institución y aumentar la dotación de carabineros. También proponemos mejorar el acceso a información que tiene carabineros de Chile en coordinación con, por ejemplo, Gendarmería o también con los municipios con respecto a los que son los vehículos robados que, aunque ustedes no lo crean, esas bases de datos de vehículos robados no se encuentran conectadas entre las cámaras de los municipios y las de las policías. Pero ustedes no apuntan a hacer un cambio en la formación de los carabineros, apuntan a hacer cosas más concretas, comprar nuevos vehículos, conectar los computadores con las bases de datos. ¿Creen que por ahí es la reforma? Claro, es una reforma que apunta no a un gran cambio, sino a cambios específicos, que podrían mejorar el desempeño de la institución. ¿Pero tenemos una buena policía hoy día? ¿Con qué sensación se quedan ustedes luego de mirar todos los documentos, las estadísticas para lograr el documento? Tenemos una buena policía, una policía reconocida a nivel internacional. En Latinoamérica mucha gente se viene a formar aquí y en verdad son algunos cambios los que se necesitan hacer para que pueda lograr de mejor forma su objetivo. Alfonso, ¿tienen cuantificadas estas 100 medidas? Porque aquí me imagino que mucho pasa por recursos. Pasa por varias cosas, voluntad política en algunos casos, sentido de urgencia, pero también me imagino que todo esto vale plata y siempre nos topamos con ese problema, ¿no? Hay que preguntarle a los municipios cuando no tienen dotación de carabineros y hablan justamente de la falta de recursos. ¿Esto está cuantificado? Hay algunas medidas que sí están cuantificadas, pero lo que primero queríamos hacer era levantar las propuestas para establecer la necesidad de convocar un pacto para la seguridad pública que convoca a todos los sectores idealmente a enfrentar este problema como un problema país que requiere un sentido republicano de poner el bien común por su orden particular y ahora vamos a pasar a una etapa de evaluación más específica de cada una de las medidas. Y dentro de las propuestas, ¿cómo de alguna manera toca la tecla de la prevención? Porque muchas veces cuando vemos involucrados a menores de edad en delito uno dice, bueno, aquí falló toda la cadena y el montón de planes que han habido desde los años 90 para intervenir los barrios, barrios seguros y otros más que diversos gobiernos los han difundido, pero finalmente vemos que no están resultando que hay niños, el otro día murió uno de 13 años que estaba en un asalto, que fue terrible. ¿Se hace cargo de ese tema también las propuestas de Horizontal? Nos hacemos cargo, pero quizás no con la profundidad que ameritaba, yo creo que es un segundo paso de nuestra agenda de seguridad, pero sin embargo nosotros sí proponemos que hay que mejorar o ampliar la cobertura de programas que ofrecen terapia multisistémica como lo del programa Lazo, o también lo que es mejorar los programas de rehabilitación de droga en lo que son las cárceles para mujeres, en donde los cupos para atender a esas personas con problemas de droga y que están embarazadas o que tienen hijos, son muy poco en comparación a la demanda que hay de ellos. Ya, pues vamos a ver cómo se profundiza más esa parte, porque la agenda corta de alguna manera a veces se está comiendo esa discusión más de largo plazo, yo creo que van las dos de la mano probablemente, también para poder prevenir y para entregarle a los niños otras oportunidades, otras posibilidades en el tiempo. Te queremos agradecer, Alfonso España, de Horizontal, por habernos traído también estas medidas y darlas a conocer. Que te vaya muy bien. Gracias, Alfonso, que tenga buena jornada. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.